¡Suscríbete y activa la campanita! Por eso esto se la ve. Rápido. Guarda mi E.K. Guarda E.K. abajo. Ahí se come Diego. ¡Vamos! ¡Se murió! ¡La cabana se murió! ¡Való! La ulti ajo. ¡Vale! Más cerca de la noche, más brillas con él. Creías que tenías problemas. ¡Vale! 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 ¿Cómo me salvé? Fue terrible, boludo, eso. Yo no sé ni cómo me salvé. No sé ni cómo me salió. 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 No sé ni cómo me salió.